La campaña cuenta con el aval del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y se distribuirá a estudiantes que designe el Fondo Nacional de Becas del país centroamericano. La campaña útil es con Scott lo que pretende es regalar oportunidades. ¿Por qué? Porque con la compra de papel higiénico Scott vamos a estar donando un porcentaje de las ventas en la compra de kits escolares para niños de zonas vulnerables. Por la compra de papel higiénico Scott se donará un 1% de lo recaudado para la compra de los kits escolares. Nuestra meta son 2.500 kits y todo es a través de la compra de papel higiénico para donar un porcentaje importante de nuestras ventas y poder adquirir estos kits. Cada kit va a constar de seis cuadernos que básicamente son como las principales materias que pide el Ministerio en sus listas o las escuelas en sus listas con una cartuchera, unos lápices de grafito, un borrador y una maquinilla para sacar puntas a los lápices. Las personas podrán ser parte de la donación adquiriendo papel higiénico Scott durante el mes de enero y hasta el primer fin de semana de febrero. Pero lo que queremos realmente es que estos kits lleguen a niños que realmente lo necesitan, ¿verdad? Por eso es que estamos regalando oportunidades, porque lo que queremos es que los niños logren sus metas de estudio en el 2018. En Costa Rica, miles de niños en edades de los 7 a 12 años están en peligro de desertar del sistema educativo, esto debido a la falta de recursos para adquirir útiles escolares, uniformes y otros implementos necesarios para su educación. ¡Gracias!